Bienvenidos Estás en el mejor lugar, a la mejor hora No hay nada como iniciar el día de la mano de Dios Esto es La oración de la mañana Hola, buen día ¿Cómo está en este hermoso día? ¿Qué hizo nuestro Señor? ¿Cómo se encuentra mi amada familia? Espero que en victoria En victoria porque el victorioso vive en nosotros Confiemos siempre en el Señor No importa las circunstancias difíciles que nos puedan estar rodeando Confiemos siempre en Dios Él siempre tiene una respuesta para cada una de nuestras dificultades Por esa razón, confiemos en Él Porque si confiamos en Él, Él hará Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador Y esto es la oración de la mañana Dios te dice ¿Todavía no entiendes? ¿Todavía no entiendes? Cuando las dificultades aparecen Cuando lo imposible se presenta Nos cuesta creer que algo bueno puede pasar Por alguna razón estamos Como que estuviésemos programados Para pensar siempre que nos va a ir mal Que esta vez vamos a fracasar Que de esta no vamos a salir Sobre todo cuando vemos que aquello Que estamos enfrentando Es imposible Pero a través de nuestra vida Hemos sido testigos De como Dios nos ha ayudado En los momentos que hemos pensado Que sería nuestro fin La mayoría de nosotros Hemos sido testigos De como Dios nos ha ayudado En aquellos momentos En los que pensábamos Que no había nadie más a nuestro lado En momentos de escasez Dios nos ha provisto En momentos de enfermedad Dios ha restaurado nuestra salud En momentos de injusticia Dios se ha manifestado Como un Dios de justicia En momentos difíciles Dios se ha mostrado Como ese Dios de lo imposible Ese Dios que soluciona lo imposible Yo creo que en más de alguna ocasión Nosotros hemos sido testigos De como Dios soluciona algo Que nosotros pensábamos Que era imposible de solucionar ¿Y cómo reaccionamos nosotros Cuando Dios obra en algo Que creíamos que era imposible? Nos alegramos Nuestra fe aumenta Nuestro amor por Dios crece Y agradecemos a Dios Lo alabamos Lo exaltamos ¿Pero qué ocurre Cuando de pronto aparece Al tiempo? O al poco tiempo Aparece otro problema Si usted y yo Acabamos de ser testigos De lo que Dios hizo En aquel problema Que acabamos de atravesar ¿Qué nos puede hacer pensar De que Dios también No nos puede ayudar En esa situación? Pero a veces pareciera Que no entendemos A veces pareciera Que Dios me ayudó En esta ocasión Pero en esta no me va a ayudar ¿Por qué? ¿Por qué Dios no querría Ayudarle Si usted confía en Él? ¿Por qué Dios no le va a ayudar Si su corazón Si su fe está puesta en Él? No es que Dios nos ayude Nada más en una o dos situaciones Y en la tercera Ella ya no nos va a ayudar Claro que nos va a volver a ayudar Si usted confía en Él Si usted lo busca Si usted se rinde Delante de Él Dios va a obrar Porque Dios no va a dejar Avergonzados Aquellos que confían en Él En una ocasión Jesús está hablando Con sus discípulos Él estaba hablando De algo totalmente distinto A lo que los discípulos Interpretaron Porque para los discípulos Por un momento Existió un problema más Y el problema de los discípulos Era que no habían llevado pan Se imagina Que gran problema de los discípulos Quiero que vaya conmigo Y lo podamos leer juntos Por favor Quiero que vaya conmigo Al Evangelio de Marcos Evangelio de Marcos Capítulo 8 Vamos a leer Desde el versículo 14 Al 21 Hoy voy a utilizar La versión de la Biblia Nueva traducción viviente Repito Marcos Capítulo 8 Versículo 14 Al versículo 21 En la versión de la Biblia Nueva traducción viviente La palabra del Señor dice Pero los discípulos Se habían olvidado De llevar comida Y solo tenían Un pan en la barca Oiga Los discípulos Se habían olvidado De llevar comida Y solo tenían Un pan En la barca Mientras cruzaban El lago Jesús les advirtió Atención Tengan cuidado Con la levadura De los fariseos Y con la de Herodes Al oír esto Comenzaron a discutir Entre sí ¿Cuántas sobras ¿Por qué discuten Por qué discuten Por no tener pan? ¿Todavía no saben Ni entienden? Oiga ¿Por qué discuten Por no tener pan? ¿Todavía no saben Ni entienden? Jesús estaba hablando De la forma En la que los fariseos Y en este caso Herodes Se manejaban ¿Verdad? Y Jesús decía Que había que tener Cuidado Con la levadura De ellos Sin embargo Los discípulos Interpretaron De manera literal Esa palabra Y tomando en cuenta La palabra levadura Los relacionaron Con el pan Y tomando en cuenta Que no habían Llevado pan Porque se les había olvidado Y solo tenían un pan Entonces discutían Entre ellos De que Jesús Había dicho eso Cerca de la levadura Porque a ellos Se les había olvidado El pan Prácticamente ellos Como diríamos ¿Verdad? En nuestros dichos Populares Andaban en la luna Jesús les estaba Hablando de algo Espiritual Y ellos lo relacionaron Con algo terrenal La preocupación Que ahora Los discípulos Tenían Era que no tenían Pan Y que Jesús De alguna manera Les estaba Llamando la atención Sin embargo Cuando Jesús Los escucha Discutir Jesús entiende Que ellos Están peleando Porque no llevaban Pan Entonces viene Jesús Y les dice ¿Por qué discuten Por no tener pan? ¿Todavía no saben Ni entienden? Y comienza Jesús a hablarles Acerca de que De alguna manera Su corazón Está endurecido Porque están Relacionando Por un momento Están llevando Lo espiritual A un ámbito Terrenal Y su preocupación Era no tener Pan Pero viene Jesús Y les recuerda Lo que él hizo Cuando no había Pan Para una multitud Para miles Jesús les dice ¿Se acuerdan? Cuando alimenté A cinco mil Con cinco panes ¿Cuántas canastas Recogieron? Doce Dijeron Y cuando alimenté Como a cuatro mil Con siete panes A cuatro mil Con siete panes ¿Cuántas canastas De sobra Recogieron? Siete Dijeron Todavía no entienden Lo que Jesús Estaba diciendo En pocas palabras ¿Por qué se preocupan Por no tener pan? Cuando yo Con pocos Panes Di de alimentar A miles Todavía no entienden Que si Nos hiciera Falta pan Yo pudiera Darlo Todavía no Entienden De que El poder Mío Es ilimitado Que están De alguna manera Discutiendo Por no tener Pan Cuando a Jesús Lo menos que le importaba Era el pan Que ellos podían llevar A esto lo podemos Llevar Al ámbito Nuestro Y por un momento Pensar Cuando nos Afligimos Por algo Que a lo mejor Es menor De lo que Dios Ya ha solucionado En nuestra vida Cuando de pronto Aparece un problema Y nosotros Estamos ahí Pensando Que esta vez No vamos a lograrlo Que esta vez No va a ir mal Cuando Dios Ya ha hecho Milagros Más asombrosos En el pasado Cuando Dios Ya ha hecho Milagros Más asombrosos En nuestra vida Cuando nos Ha ayudado En problemas Mucho más Grandes Y más Difíciles De solucionar Y ahora Nosotros Estamos ahí Preocupados Pensando En cómo Vamos a hacer En algo Tan sencillo Cuando Dios Ya ha mostrado Su inmenso poder En nuestra vida Todavía no Entendemos Todavía no Entendemos De que Dios Tiene el poder Para solucionar Nuestros problemas No importando Qué nivel De dificultad Tenga Todavía no Entendemos Que de nuestro lado Tenemos a un Dios Todopoderoso Que si nosotros Confiamos en Él Él No nos va A defraudar Todavía no Entendemos De que Dios Tiene una cobertura Sobre nosotros Que aunque el enemigo Venga como río Más Dios Levantará bandera Por nosotros Todavía no Entendemos Que aunque haya Un ejército Acampando Alrededor nuestro Son más Los que están Con nosotros Que contra nosotros Todavía no Entendemos Que nosotros Somos hijos De un Dios Todopoderoso Nuestro Padre Celestial Es capaz De hacerlo Todo ¿Qué es lo Que te preocupa Hoy? ¿Qué es lo Que está Gobernando Tu mente? ¿Cuál es el Pensamiento Que está Gobernando Tu mente Este día? ¿Cuál es El problema Que no te Deja dormir? ¿Qué nos Diría el Señor A nosotros? ¿Te acuerdas Enrique? ¿Te acuerdas Cuando pensabas Que no ibas A poder salir De aquel Problema? ¿Te acuerdas Cuán grande Era? ¿Sí? ¿Y qué pasó? Lo solucionaste Señor Ah, pero ¿Te acuerdas Cuando te Enfermaste Y creíste Que hasta Ahí ibas A llegar? ¿Qué ocurrió? Me sanaste Señor ¿Y te acuerdas Cuando no Tenías Nada En tu Cartera Y que Pensaste Que todo Se había Vanido Abajo ¿Quién Te proveió? Tu Señor Todavía No entiendes Todavía No entiendes Que Él Es quien Te guarda Que Él Es quien Te cuida Que Él Está contigo Que no Te va A dejar Que no Te va A desamparar Que ha prometido Estar contigo Y ayudarte Siempre Y cuando Lo busques Búscalo De corazón Porque siempre Lo vas A encontrar Eso Eso Que hoy Te preocupa Llévaselo Delante De Él No te Acuerdas Como Él Te ha Ayudado En múltiples Ocasiones Cuando Necesitaste Su ayuda Él Estuvo Ahí Y aún Cuando Pensabas Que las Cosas No iban No iban A suceder Sucedieron Porque Dios Así Lo tenía Planeado Todavía No entiendes Todavía No entiendes Que al rendirte A Él Que confiar En Él Que esperar En Él Es lo mejor Que podemos Hacer Que ese Problema Que hoy Tienes No es nada Comparado A lo que Dios Ya ha Hecho En tu Vida O en la Vida De cualquier Otro Y lo Puedes Solucionar También Para Él No hay Nada Imposible Porque no Nos rendimos Hoy delante De Él Y le decimos Señor Perdónanos Porque a veces Señor Hacemos Problema De De algo Que en lugar De buscar Un problema Señor Deberíamos Buscar una Solución En ti Perdónanos Porque muchas Veces Se nos Olvida Lo que Tú Ya has Hecho En nuestra Vida Y se Nos Olvida Que tú También Hoy Lo puedes Volver A hacer Ayúdanos Señor Perdónanos Y obra En nuestra Vida Porque no le decimos De esa manera Al Señor Le parece Le decimos Al Señor Oramos Padre amado Que estás En los cielos En esta hora Venimos delante De ti Señor Agradeciéndote Dios mío Por tu bondad Por tu misericordia Por tu gran amor Hacia nuestra Vida Gracias Porque a través De tu palabra Señor Nosotros aprendemos Algo nuevo Siempre Porque tu palabra Toca nuestro corazón Señor Y nos hace ver Lo que muchas veces Señor No nos estamos Dando cuenta Hoy te pedimos Perdón Señor Por afligirnos Al extremo Por preocuparnos Al extremo Señor Por olvidarnos De lo que Tú ya has Hecho En nuestra Vida Y por olvidarnos De que tú Lo puedes Volver a hacer Perdónanos Señor Perdónanos Dios mío Hoy Nos rendimos Delante De ti Nos rendimos Delante De ti Señor Porque reconocemos De que tú Todo lo puedes De que a ti Nada se te escapa Y que tú Señor Si nos ayudaste Una vez Lo puedes Volver a hacer Nuevamente Hoy Oramos Delante De ti Señor Clamamos A ti Padre Para pedir Tu intervención En ese problema En esa dificultad En esa situación Difícil que hoy Estamos atravesando Pedimos tu intervención Señor Porque sabemos Que tú tienes El poder Para dar Una solución Yo sé Que tú Puedes Sanar Y por eso Te pido Hoy Señor Que puedas Sanar Al que Está Enfermo Yo sé Que tú Puedes Proveer Y por eso Te pido Hoy Que puedas Proveer A aquella Persona Señor O familia Que está Atravesando Momentos Difíciles Económicamente Hablando Oro Dios mío Para que tú Puedas Restaurar Matrimonios Que parecían Que estaban Perdidos Que tú Los Por aquellos Corazones Que han Estado Apartados De ti Para que Puedan Volver Señor A ti Y que tú Puedas Tener Misericordia De ellos Oro Por aquellas Personas Que se Han Sentido Tristes O Desanimadas Los Últimos Días Para que tú Los Fortalezcas Y pongas Gozo En su Corazón Oro Por aquellas Personas Que están Enfrentando Una Situación De Injusticia Para que Tú Señor Te Manifiestes Como ese Dios De Justicia Y que Anhelan Señor Ser Escuchados Oro Para que Tú Inclines Tu Oído Hacia Esa Oración Y Puedas Dar Una Respuesta Oro También Dios Mío Por aquellas Personas Que están Clamando Por Otros Para que Escuche Su Clamor Señor Y También Bendiga Sus Vidas Oro Por cada Familia Acá Representada Para que Tu Provisión Y oro Para que Una paz Sobrenatural Inunde Cada Hogar Y Cada Familia Acá Representada Que Esa Paz Sobrenatural Que Tú Sabes Otorgar Señor Sea Dada A Cada Familia Y A Cada Hogar Acá Representado Pongo En Tus Manos Cada Hogar Cada Familia Y Cada Petición De Cada Una De Las Personas Que Hoy Están Escuchando Estas Palabras Y Todo Lo Que Te he pedido En Esta Hora Mi Señor Te lo He Pedido En El Nombre De Cristo Jesús Amén Y Amén Es Hora De Comenzar A Entender La Magnitud Del Dios Todopoderoso Amoroso Misericordioso Que Tenemos Como Padre Que Él Cuida De Nosotros Y Que Si Él Lo Hizo Una Vez Lo Puede Volver A Hacer No Hay Nada Que Sea Imposible Para Él Confiemos En Él Busquémos Lo De Todo Corazón Esperemos En Él Y Dios Actuará A Nuestro Favor Soy Enrique Monterrosa Desde El Salvador Y Esto Ha sido La Oración De La Mañana Que Dios Bendiga Tu Vida Y Que Dios Bendiga La Vida De Los Tuyos ¿Fue De Bendición Para Tu Vida Este Vídeo Entonces Coméntanos Tu Experiencia Dale Me Gusta Y Comparte Este Vídeo Con Tus Amigos No Te Vayas Sin Suscribirte Al Canal Y Activar La Campanita Para Enterarte De Cuando Subimos Nuevos Vídeos Que Dios Derrame Muchas Bendiciones Sobre Tu Vida Y Sobre Los Tuyos Saludos Desde El Salvador An Subimos Subimos Nom Subimos 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 Renda